La caída en el dedo, ¿ah? Ay, ay, ay. Uf, este espejo está raro. No sé qué pasa con este espejo, Dios mío. Me veo toda deforme, carajo. Acabada, desventada. Esta no es Natalia Málaga, es la bruja del 71. Y no es el espejo. ¿Ah? Se caló sin hueco. Pero, ¿qué pasa con este espejo? Yo creo que necesito una limpiadita. Que se va a limpiar. A ver. De tanto hurrón. Te has comprado. De toda esa noche acá. ¡Asomé! Me ha chupado en la definición. Al festejo. Ah, sí. Después las carajé a las chicas. Bueno, este... Reflejo, ¿cómo estás? Bienvenida, Natalia Málaga. Perú, 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 Perú. Perú. ¿Qué me miras? Mirr. Y bueno, ¿y las chicas han mejorado algo o no? ¿Ya no las querías matar tanto como antes? No, más o menos. Algo ha mejorado. Más o menos. Porque viene equivocado. Viene equivocado. Porque justamente los equipos más peligrosos son estos. ¿Ah? No llega la bola final. Como nosotros somos peligrosos para los otros. Sí. Ay, recapaciten, mierda. Pero, ¿por qué eres tan explosiva, Reflejo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Esposiva! ¿Qué cosa? ¿Cuál es tu dieta, Rocoto? Tomás anfodinamita, lo sentas con granadas. ¿Verdad que te va a auspiciar bombas ACME? ¿Por qué eres así? Cuéntame. Adentro, este diablo. El diablo. El diablo. No sale todavía. No sale. Ya salió contigo, ¿no? Con la mala, mala. Con la mala. Pero eres así, te recontas chorar. Es peor que yo. ¿Sí? Me tiene loca. Muy bien. Hay gente que critica la forma en que tratas a las chicas. ¿Por qué crees que esa gente habla así? ¿Qué pasa? Porque no los han tratado igual. Claro. Nada. No han recibido nunca... Eso. ...abajo, como me han dado a mí. Sí, pero una carajadita, pues, para triunfar, ¿sí o no? Sí, el que quiere ganar, triunfar, tiene que llegar a eso. Muy bien, muy bien. ¡Samara! No perdón, no, carajo. Acá nadie nos va a perdonar nada. ¿Nos queda el luz? ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Ah! Dime, ¿por qué el boli tuvo una caída después de ese 1-88? ¿Crees que no se trabajó con los semilleros? No trabajamos contigo, amigo. ¡Claro! ¡Hoy no trabajó juntas! Pero claro. Faltabas tú. Faltabas tú en el equipo, ¿no? Para trabajar. Eso, porque yo te escuché ahí en la final. ¡Póca de bola! ¡Póca de bola! ¿Te acuerdas? Pero claro. No son matadorcitas. No, ya son matadorcitas. Mucha huevadita. Ahora ya tienen que tener matadoras. Ya son matadoras. Le cogen la bola, ¿cómo es? Que vive en tu carrito, ¿cómo es? En tu carrito, no es peluche. Pasealo por el coche. ¡Claro! Están unas tremendas huevos. ¡Claro! ¡Para adelante! Nada más. No, Natalia. Sí o no. ¡Fuera! Otra de tus pasiones... Reflejo. Disculpe, perdón. Tiene que ser igual, ¿ah? De tus pasiones... Además, la canadín... No, le derriendo la pelota. No, le derriendo la pelota. La cirugía está... Otra de tus pasiones es la equitación. Es verdad que tienes un caballo que tiene tanto miedo, te tiene, que cuando le dices échate, se duerme, pero se le hace la pila, ¿verdad? ¿Verdad tu caballo? No, son más dóciles. Son más dóciles. Son más dóciles que las doce que tengo ahí. Suave, con ellas, nada más. Sí, con las cosas hay que trabajar bien, con ellos también. Muy bien. Son sensibles. ¿Tú tus caballitos, qué tienes? Yegua, ponis. Tengo una yegua, como una potranca, que ha nacido. Que tiene un potranco bien como... La cata buena. El asco con burro. Es una buena, está buena la yegua. La yegua andó. ¿Y el caballo, qué tal está? El caballo está bien. ¿Funciona? Sí, monta de alma. ¿Padrillo es? No, ya está ya. Ya, ya, ya le volaron. Ya está como Lelo. Ya. Está bajando todo. Muy bien. Es verdad. Es verdad que... ¿Te cae con eso? ¿Te cae con eso? ¿Te cae con eso? No puede ser eso. ¿Te hay que maldear? ¿Te cae con eso? A mí me voy preparada la... ¿Verdad que tu profesor de lengua y literatura fue Daniel Aguataz? Por ahí me han contado. He tenido, he tenido, he tenido, he tenido algunas necesitas y lecciones. ¿Cuál es tu visura favorita, Natalia? Hay varias. A ver. Depende de la situación. De la situación. Hay, por ejemplo. Tú ponme la situación, yo tengo. A ver. Ahí está. Por ejemplo, Brasil nos está ganando 24 a 2. Brasil. Y es abriendo un baile. ¡Pum! Punto. Me decís, ¿qué haces? ¡Pum! 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 ¡Somos campeones, puta madre! ¡Aplauso! ¡Aplauso por eso! Por el Perú, por el Perú. Muy bien. También me gustó. Estamos bien. Sí, fue Aguataz, fue Aguataz, fue Aguataz. Claro. Uno de los recuerdos más lindos que debes tener es cuando tu mamá te acompañaba, ¿no? A la selección en todos los partidos, Natalia. Cuéntame. Iba, iba. Me acompañaba porque teníamos la suerte tal vez que mi abuelo era del Comité Olímpico Internacional y la vieja donde podía se colgaba. Ahí estaba. Me acompañó a Olimpiadas, Panamericanos. ¿Tú mamá te acompañaba a todos lados? Sí, me acompañaba. ¿No te cagaban los planes? Porque me encontrabas. No, ahí sí me bajaba. ¿Qué escapabas? Me hacía la ayuda. Te escapabas, te escapabas, te escapabas. Te conozco, te conozco. Te conozco. Me decía que me iba para allá, ¿no? Ya, ya, pues. ¿Cómo va el corazón, ah? ¿Hay hombre que te aguante? Claro. Encima me aguantan todos. Encima le aguantan todos. Bueno, cuéntame, cuéntame. ¿Ahí salen lisuritas o no? Cuenta, cuenta. ¿Cati ves el espejo de la verdad, Natalia? No. No hay lisura, ¿no? No, no soy mala, mala. No, ahí no es mala, mala. Se lo sabe. Eres buena, buena. Soy la sabetita. Eres una gatita. ¿Quién más brava, tú o Nadine? ¿Ahora debe ser Nadine? Sí, sí, sí. Tiene que batallar con todo el Perú. ¡Moder, todo el Perú! Sí, tampoco. El otro día a Ollanta lo encontré llorando. ¿Por qué? Sí, no sé. Parece que tiene su carácter. Tiene su mala, mala, Nadine. También está perfecto. También está perfecto. También hay que cantarlos así para que hagan bien las cosas. Eso, muy bien. Además, ella va a ser la presidenta. Bueno. Todos te conocen como que paras cruzadas, que te han hecho fama de mal carácter, pero... ¡Tú me has hecho, Betú! La Natalia Mala Mala. El espejo de mierda. ¡Tú está mal el espejo! ¿Verdad? ¡Tú me estás cagando! Esto es el espejo del Palacio y la risa que te ves gorda, flaco. ¿Qué le está en el salón de los espejos? ¡Ay, Dios mío! ¡Pues con un pimentón! ¡Qué barbaridad! ¡Espeta, ahorita sale relleno! Bueno. Dime una cosa. Así te canta. Está bien, está bien. Se está vengando el trozo, se está vengando. Bueno, pero yo sé que en el fondo Natalia, tú eres bien buena gente. Buenísimas son. Eres inquieta con la pelota, ¿no? Sí. Todo tipo de bolas, ¿verdad? A ver, vamos con... Yo sé que eres una gran embole, pero vamos con pregunta ping-pong. A ver, México 81. Mundial Juvenil, subvenil. Subcampeonas. Muy bien. Perú 82. Campeonas, pechacheras. Copa Liberación. Uf, esa ya papayita, ya. Se grita, todos los días. Seúl 88. Ah, lo máximo. Lo máximo. Yo lloré, yo lloré. Yo también lloré. Yo lloré. Sigo llorando. Cuando estaba ahí, Dios mío, yo estaba en el baño y... ¡Waah! No sabes cómo lloré. Una niña, una niña. ¡Waah! ¡Waah! Horrible fue. Este, este... Carajo. Yo su madre. Carajo. Carajo, ya se pasó el tiempo. Ya fue el tiempo. Bueno, ahora toda la gente quiere escuchar a la gente que para... Tú eres un ícono para ellas, para todas las chicas, para toda la juventud. Tus palabras, tu mensaje para esta juventud que te quiere tanto, que te sigue. Y con tu risurita, con tu sal y pimienta, si te quieren y te adoran, dale. Tu mensaje final. Y mensaje para las niñas, para la gente joven. Nada, fuerza ahí. Para adelante todos, que tenemos un futuro espectacular y para sacar a este país adelante. ¡Gracias, Natalia Málaga! ¡Gracias!